Más información www.youtube.com ¿Necesitas algo más antes de que emprendamos el viaje a Urdak? No podrás regresar hasta que completes la misión. Ya, como que no me acuerdo cómo se va a este juego, espérate. Ah, ajá, ajá. En fin, salta, cosa, 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 cosa. Atención, esta es una transmisión de emergencia de la resistencia del ARC. Según los testimonios de numerosos supervivientes por todo el planeta, en algún momento de las últimas 24 horas, los invasores empezaron a concentrarse cerca de los nidos sangrientos. Los científicos del ARC sospechan que esto anuncia la llegada de un superdepredador, un devorador de mundos. Recomendamos a todos los supervivientes que permanezcan en zonas seguras. Creo que no me falta, no, no me falta nada, ya agarré todo de aquí. Excepto las gestiones que eso me deja de poder salir. Ya sé. Eso. Eso. El inferno. La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Y justamente aquí es donde se obtiene. Necrabol. Ciudad de los condenados. A ver, ¿cómo se juega este juego? No me acuerdo cómo se juega este juego. En fin. Buenísima progamer Perfecto F*** Penedo Ahí abajo Sí. Mientras está al máximo de salud, todos los objetos recogibles de salud contribuyen al poder del seguimiento. Me faltó nomás que estoy aquí. No me acabamos nada por aquí. No me acabamos nada por aquí. Comisimo de tu madre, quién es fue? Verga rana, que leyes son oscuros mancojos de mierda. ¡Muchas! 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 No me dejo nada, no creo que no. No me acuerdo que aquí aparece un bicho grande. Check. No me dejo nada, no me dejo nada. 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 Si me dejo algo aquí, pero no me acuerdo. No me dejo nada. 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 Y aquí había un secreto creo o no, creo que no, espero que no, porque de aquí es un camino de no retorno. Placán Necler necesita la tierra y sus almas, su mundo se muere, gracias a los sacrificios su pueblo se recupera y puede sobrevivir, al salvar tu mundo pones el suyo en peligro. Respúdera. Más allá está Calimas, el juez ciego, él decide quién está listo para la extracción del alma, al resto se le abandona en las ciénagas de la sangre. Albacán Necler. Abacaba. ¡Suscríbete al canal! La verga ya. No sé qué pasó en nada. Ahí lo agarré. ¿Qué pasa? Tengo muy pocos espacios para moverme Tengo muy corto los espacios No es nada, el otro mundo es cuidar a los bichos estos Están saltando de piedra en piedra Tengo una vez Tengo una vez Tengo una vez Tengo una vez No tiene Eje więcej No está Aguento Tengo Sí Tengo 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 Que Tengo No Nacometo Fuego ¡Gracias! ¡Suscríbete a lo a sus victims! ¡Lo asigamos de tu madre, aqui cubrimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!